Pero adelanto, lo que hemos estado planteando no tienen por qué preocuparse. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha dicho públicamente que tiene cerca de, o más de 50% de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial. Y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México. Se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el Estado de Derecho.